Cuando hablas de belleza conjugado con profesionalismo, joseo, cuando hablas de puntualidad, disciplina y sobre todo, señores, eso que eso es tenerse, mantenerse ahí en la cima, luchar, levantarse, caerse, volverse a levantar, eso es ella. Con nosotros en la tarde de hoy, Nieves Martes, nuestra invitada de hoy. Yo te lo juro, yo pensé que era como una noche. Esta es la idea, mi amor. Lo que pasa es que Bella... Para eso me contrató Don Julio, ¿verdad, Genesis? Lo que pasa es que Bella le da ese ánimo a los invitados para que Néstor y nosotros no acabemos. Se encarguen de matar. Yo le pongo la parte rosa y ellos la matan. Recuerden a las personas que tenemos un WhatsApp activo, que las personas pueden hacerle preguntas mías también. Hola, Nieves. Pueden escribirlo, pueden escribirlo ahí. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy bien. Gracias por la invitación. Te dije desde el inicio que entré y estábamos hablando que pienso que este proyecto es un proyecto que puede dar muchos resultados, que entiendo que ya se está viendo y es algo que necesitábamos las tardes de Telenor. Tú estás linda, estás flaca. Tú estás enamorada, Nieves. Sí. ¿Te notas? ¿Te notas? Sí. Porque es que cuando la mujer... Hay una parte del amor propio que se trabaja para cuando uno se quiere sentir bien. Pero tú estás enamorada. Yo quería entrar ahí, Bella. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si llamarle 100% así enamorada porque después que van pasando los años uno empieza a querer de una manera distinta. Tú te sientes más. Pero sí me siento, me siento muy contenta con... A la mujer que le gusta a todos. Porque ya la conocen a ella como la mujer que a mí me gusta. Tú te sientes ser la mujer que a todos le gusta. No, a todos no. Yo pienso que puedo gustarle... Yo tengo a alguien que le gusta a alguien. Exacto. Y ella es feliz con eso. Sí. Yo regalo, porque cumpleaños el viernes. Sí. Yo regalo. El jueves, claro. Felicité a través de las redes. Se cortaron muy bien. Mis amigos, mi familia, la gente a través de las redes. De verdad que ha sido uno de los mejores cumpleaños que he pasado en toda mi vida. Qué chulo. Nieves, en este programa tuyo que es de los fines de semana que a través de Telenor y... Ay, que me encanta cuando me das esos feedback. Ha hecho, te ha dado destacar con muchas entrevistas. Y una de las entrevistas más controversiales fue la de la hija La Tora. Ay, Dios. O sea, que fue cuando le preguntaste sobre... O sea, yo te hablo abiertamente que estuvo con un hombre casado. Sí, de todo. Y sobre que estuvo nombrada desde los tiempos de Trujillo. Sí, desde que el Pérez no soñaba con ser gobierno. Luego de esa entrevista, ¿tú entiendes que ya la gente te ha llamado más? Bueno, mira. Una de las entrevistas que más me ha posicionado en cuanto a la comunicación ha sido esa, la de la vieja Fefa, mi querida Fefita la Grande, también fue una muy buena. La primera que hice, que se volvió viral a través de las redes, fue la de Sandra Berrocal, que aunque no tuvo polémica, Sandra Berrocal es una joven que gusta demasiado. O sea, es demasiado popular. Pero ha habido muchos, pero pienso que ahora mismo, en esta temporada, fue la que marcó. Hay cambios que se han venido dando cuando Nieves y Punto comenzó, a lo que es Nieves y Punto hoy día. ¿Cuándo entiendes que fue el momento clave para decidir esa nueva etapa de Nieves y Punto? Bueno, tú sabes que en la primera temporada... Bien, Yagna, esa pregunta. Bien, Yagna. Bien, Pamela Sue. Eso es Villanir, una mujer preparada. Mira, tú sabes que la primera temporada no tenía todavía ese manejo en cuanto a las entrevistas. Y me empecé a estudiar, a estudiar, y a medida que tú vas a entrevista no vas aprendiendo más. Pero es muy importante esa parte de estudiar. No es solamente decir, bueno, yo tengo la vocación y las habilidades. Señora, hay que estudiar. Diario hay que estudiar lo que tú quieres hacer y obviamente mirar el mercado. Entonces, ya para una segunda temporada viene un poco ya más madura, más aguerrida, buscando más la información, sin perder esa empatía con el entrevistado, que eso es muy importante. Hacer esa relación para que el entrevistado pueda abrirse. Nieves, aquí estuvo con nosotros Melisa. Le preguntamos sobre cómo las marcorizanas, franco marcorizanas han ido a la capital a través de concurso. Tú también fuiste a Televisión Nacional a través de concurso. Exacto. Y también le preguntamos sobre que existen comunicadoras que a veces le ponen el pie para que no, ustedes saben, para que no avancen. ¿Te ha tocado eso a ti? Bueno, ¿cómo sería eso a ver? Te toca porque a veces llega una persona que no es del mismo entorno, del mismo coro que está, que es de otra ciudad. Y siempre existe un grupo de mujeres o de comunicadoras. Te quieren boicotear. Te dan boicotear, te dan boicotear, te dan boicotear, te dan boicotear, te dan boicotear. ¿En los medios nacionales? Sí, eso pasa... Cuando estabas en Más Roberto, ¿te hicieron tu boicotear? Yo en Más Roberto nunca sentí que ganó un concurso, si supiera. Me trataron tan bien y me adentraron tanto dentro de la producción y dentro del entorno, que nunca sentí que era estrella de la tele, sino más bien una presentadora más, en este caso junto con Tuesca. Pero no puedo decirte qué ha pasado. Y con Tuesca te llevaba bien todo. Con Tuesca sí me llevaba bien, me llevaba bien. No tenemos una amistad actualmente. Nos saludamos si nos vemos, pero teníamos una amistad cordial, entiendo. O sea, éramos compañeras de trabajo. Pero si era en Más Roberto, en otros sitios no sentía el pie. No. Recuerda que luego de Más Roberto solamente he entrado en Francisco muy diferente y siendo la primera mujer en Francisco muy diferente, luego de tantos años. Entonces ya ahí mantengo una estabilidad y una... bueno, vamos a decirle, siendo principal del concepto. Recuerda que también, abragamos la misma pregunta, ustedes no sienten que el único método para ustedes llegar a la capital tiene que ser a través de un concurso. Es muy difícil llegar a través de que no sea así. Hay demasiado talento en Santo Domingo también. Que no están haciendo televisión, que no son tomados en cuenta, porque no hay medios tampoco. Entonces nosotros que estamos en los pueblos tenemos que salir de abajo y demostrar que hay talento. Y si esa es la oportunidad, pues mira, yo le exhorto a todo aquel que le guste que lo haga. Bueno. Hay una parte fundamental en algo que expusiste anteriormente y es que hay que prepararse día a día, hay que estudiar. O sea, tú entiendes que la comunicación es como la medicina, que tiene sus sectores, ¿verdad? Que cada día van marcando ciertas novedades. Exacto. ¿No te ha servido a ti en algún momento solamente la belleza para tu triunfar dejando de lado la preparación? O una propuesta indecente. Uy, siempre. No, eso siempre existe. Pero no es una propuesta indecente. Yo pienso que el hombre, cuando le gusta una mujer o si es una mujer que luce bien, siempre se va a abordar. O sea, eso es normal. Pues yo lo veo normal. Ahora bien, tú eres la que decide si quieres o no y eres la que marca las pautas. Porque a mí me pasa eso a cada rato. Tengo que ser sincera. Y no solamente en el medio. Y no solamente hasta con un empresario, o sea, fuera y dentro de aquí. Es simplemente tú saber cómo manejarte. Y el hombre inmediatamente coge la señal y lo coge o lo deja y ya. Entonces empiezan a verte de otra manera, de una manera distinta, ya más profesional. Ya empieza a quitarse de por medio ese deseo que puede tener de ti como hombre. Pero es saber jugar con esa situación. Y la mujer tiene que estar preparada para eso. De las entrevistas que tú has realizado en el programa, ¿cuál fue el más incómodo de todos? Si ninguno de ellos te han dicho, ¿por qué yo tuve que decir eso? ¿Bórrame esto? Por ejemplo, ahora me pasó con la misma Ingrid. ¿Ingrid te pidió que la borrara? Ingrid no me lo pidió, me lo pidió su madre. O que la tora te pidió, ok, neto, ¿oíste? La tora siempre está ahí, eso es lo que dice. Ella, muy amable, me escribió y me dijo muchas cosas con relación a esa entrevista, pero ya era demasiado viral. O sea, era muy difícil. Era demasiado viral. Ya se lo había, Núria la había acogido ya. Todo en los chats, todo el mundo la tenía. O sea, era un tema. Creo que yo te comenté también una historia. Y mira, yo cuando, yo tiré esa expectativa muy fuerte y Beyanir, que me quiere mucho, me escribió. Y de verdad que después tuve que borrarla porque realmente la gente me atacó de una manera. Y yo pensaba que tenía la capacidad de aguantar eso, pero no lo aguanté tanto, ¿no? Son fuertes, son fuertes. Hay veces que tú no sientes, que tú puedes resistir la crítica de las personas. Sí, no, totalmente. Yo puedo resistir. Es que a mí me critican muchísimo, 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 por fuera y por, en el frente y detrás. Esas críticas no te detienen a nada. Y yo sé quiénes son, inclusive, pero tú sabes, yo no me tomo nada de eso personal. Nada. Neto. Nieve, esas críticas que son fuertes y son en las redes, no te detienen como a pensar de esto que lo otro. Porque hay mucha gente que te comenta sin saber si te van a hacer daño. Siempre y cuando no se metan en mi vida personal, con mi hija, que es lo más importante, mi familia, yo como mujer, yo no tengo problema. Porque yo soy una mujer muy transparente. Y está concientizada que te estás exponiendo a la vida pública, a un medio público. O sea, y como yo me molesto, inclusive, señores, yo a veces, yo digo, bueno, hay que hacer algo, un comentario, lo que sea, para ver si esto arranca. Porque esto es un negocio. Claro, claro, eso es verdad. Y la gente tiene que entenderlo, o sea, de una manera u otra. ¿Y tus parejas lo han entendido? Porque tener a nieve, o sea, de pareja, o sea, es nieve. ¿Qué es lo más? No es fácil. Que me estén tirando por dié. No, 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 nieve. Eso diéen de nieve. ¿Cómo estarán esos diéen? Vamos para una fiesta. Tú piensas, Dios mío, pero es fuerte la presión. No, 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 no. Me ha pasado, pero actualmente no. O sea, aguarde la presión. Hay algunos que no han aguantado la presión. Y gente que no han querido estar full, full, full por eso. Te ayúdenas de tú. Sí. Ella menciona. Ah, porque tú quieres, deja el medio, me dijo alguien un día. Que deje el trabajo, que deje el trabajo. Le dije, ah, pues ya yo veo. Te puede ir. Cruisar. No dejarías el medio. Claro que no. Yannir, ese es mi sueño, por lo que yo tanto he luchado. Y si es una persona que te puede dar todo lo que tú entiendes que merezcas. En un sentido de tranquilidad. De vamos a decir. Yannir, es el hombre que me ame a mí. Y que te ame a ti. Va a aceptarte como es. Va a respetar tu profesión. Nadie vino. Nadie puede cambiar tu esencia. Mejor tiene que amoldarse tú con ella y él contigo. Entonces, eso es algo que yo ni me lo imagino. Que alguien me pida a mí, deje el medio. No lo ocupe. No lo ocupe. Yo creo que yo podría asumir otro rol. Eso sí. Dentro de lo que hago. Pero no dejarlo. Porque es que a mí me... Yo lo amo. Hablando de eso del medio. Sabemos que en la televisión muchas personas dicen que están un poquito en crisis. Y tú estás aportando por un contenido producido y todo eso. Que no es nada fácil. Gracias. ¿Tú crees que la televisión está en crisis? ¿O tú entiendes que... Bueno, mira. Eso depende. Las redes sociales, los medios digitales, nos han venido a ayudar al mismo tiempo... A desayudar. Exacto. Porque cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a solicitar un comercial, a una visita con un empresario, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es tu tarifa por post? A mí me interesan los post. Te genera más en las redes que en la televisión. Me genera más mis post. Me genera más actualmente. Entonces, tú tienes la televisión como una proyección. Exacto. Pero eso es lo que pasa. Pero lo que me genera los post es que yo esté en la televisión. Es una cosa increíble. Porque hay algo que dice que si no te ves, si los clientes no te ven, no existes. Exacto. Es lo colateral. Lo que me ha pasado, me pasa con las maestrías de ceremonias, que ahora, de verdad, estoy en un momento muy bueno de mi vida en esa área. Y los que te conocemos aquí en San Francisco de Macorís, sabemos que tú haces muchas maestrías de ceremonias. Hago muchas maestrías. Sí. A las personas, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp. También pueden llamar y hablar sobre Nieves. También pueden enamorarlas. No hay problema. Nieves no tiene un seguridad que va a filtrar la llamada. Pero pueden hacer preguntas. Yo estoy transmitiendo en vivo. Mucha gente aquí comentando. También. Señor, sintoniza en el canal 10 ahora. Dime, Neto. La pregunta que Génesis quiere saber. No me involucre a Génesis. Yo no. Sé hombre. No, no. Porque tú sabes. No, sé hombre y tenga el valor de admitir que es usted que tiene ese micrófono humano. Dime, Neto. ¿Qué tú quieres saber? Hágale, Néstor. ¿Qué quieres saber? No lo acomode, bella Génesis. Claro que ella anda por ahí. Soltera. Pero ya lo dijo desde que llegó, que está enamorada. No, no. No, no estoy casada. No estoy casada. Tampoco estoy soltera, pero tampoco estoy sola. Eh, eh, eh. Oye, no estoy casada. Te duele, Néstor. Toma ponga. No estoy casada. Soy soltera, pero no estoy sola. Sí, sí. Hay una muchacha que ganó como regidora. Fue la más votada en el distrito. Sí. Se llama Sheila Gómez. De verdad. Y ella es muy carismática porque es de tu línea. Sí. O sea, de tu línea en sentido que es una comunicadora, es una mujer, sabe, bella y todo eso. Y ganó. Y ganó. ¿Tú te las darías, política? Que está buena. Me lo propusieron para este temporada. ¿Pero qué partido te propuso? Me lo propusieron por el PRM. Ey. Sí. ¿Néstor de tu partido? Me propusieron para ser diputada. Diputada. Pero mira, te voy a decir algo con relación a eso. No es que a mí me disguste la política. Inclusive yo estoy más interesada aún por mi país y por la política últimamente. Hace un tiempo para acá. O sea, pero cuando yo vaya a hacer algo así, yo tengo que estar 100% preparada. No solamente en lo económico, porque hay que ser honesto. O sea, tú tienes que estar también bien en esa parte. Quizás para no deber tantos favores. Es más bien intelectualmente. Ah, no, que cualquiera sea político. Para mí, no. La política es una ciencia. O sea, a la hora que a mí me llamen a hacer un debate. Tu amigo Bolíga también como candidata. O sea, el Bolí es superación y esfuerzo para nosotros los jóvenes. Que el Bolí haya ganado. Un ejemplo. Quiere decir que hace falta gente así. Gente nueva. Gente que aporte. Gente que crezca a través del tiempo. Como ha sido en el caso del Bolí. Pero no lo descartaría en un futuro. Ayer fueron las elecciones de las primarias. Te vimos ahí en las redes sociales cumpliendo con tu deber como ciudadana. ¿Cómo te sientes con los resultados previos a las elecciones? ¿Estás conforme? Disconforme. Yo pienso que como pasaron era que se venía que iba a pasar. Con relación al ganador del partido. ¿No fuiste de las comunicadoras que recibió? Coima, Gonzalo. Porque hubo muchas comunicadoras. No, no recibí. O sea, no te llamaron a ti. No recibí. Pero posiblemente verán cosas nuevas. Ah, ok. Luego de. Sí, porque yo vi algo ahí. Sí. Posiblemente verán cosas nuevas. Pero ya de mi parte de comunicadora. Eh, ¿qué más? Bueno, déjame, déjame decirte, decirles algo. Por ejemplo, ahora me decía con relación a, 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 a los programas que están en crisis. No en ti, no, no encuentro que están 100% en crisis. Porque ahora vengo con un proyecto nuevo. Ok. Y ni siquiera es mío. Entonces, hablaba con ese productor con relación a ese proyecto. Y decía, pero mira, la televisión está en crisis. Ha sido así toda la vida. Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo es que te vas a manejar en ese ámbito. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Muchísimas gracias a Nieves. Pero ni una primicia, ni nada. No dio. Qué mala. Muy fuerte. No me preguntaron. No la primicia. No la primicia. No dio la primicia. ¿Por qué? Espérate, Genes. Y ese proyecto que menciona, ¿es televisión o radio? Televisión nacional. Nacional. Sí. Vas para Televisión Nacional. Pero yo estoy en Televisión Nacional, bella. No, pero me refiero a la capital. Vas para la capital ahora. Sí, sí. Qué chulo. Es un proyecto muy interesante que llegó a mis manos. Se llama, se va a llamar Remarcable, con Juan Carlos Alvelo. Es el productor. Estaremos ahí siendo la figura principal de ese proyecto. Juan Carlos Avedo es la enciclopedia de las parándulas. No sé si, si lo podía decir, pero ya. Por eso es que han estado viendo cosas. Esa primicia ya no dio de lo que le dijo la Tora. Señores, mil gracias. Sí, otra cosa. Ok, dime, Nieve. Para que la gente vayase viendo. Mucha gente me pregunta, Nieve, ¿cuándo tú vas a parar una película? ¿Cuándo tú vas a parar una película? Ah, sí, tú estás con robertico ahí. ¿Cuándo es? Voy a estar. Ya, ahí está. ¡Ah! En anillos mí. Es un papel pequeñito para iniciar. Pero, yo sé que muchas veces me quería ver, ya me van a ver. Por algo se empieza. Neto, hasta gratiaría, es del que vende el helado. Él lo haría hasta gratiar. No, pero muy bien. Pueden llamarme ahí. Sin problema. Muy bien. Señores, gracias a Nieve por visitarnos a nosotros aquí. A ustedes y éxitos. Gracias. Auguramos todos los éxitos. Cada éxito tuyo, como siempre, lo hemos celebrado. El pueblo franco-macurisano lo ha celebrado. Lo siente de ellos. Y ese éxito no viene por sí solo, señor. Exacto. Esa mujer se faja. Yo que la sigo y la tengo muy de cerca. Eso es trabajo. Ahí, constantemente. Es así. Nieve, felicidades. Y a las personas que nos están escribiendo, nos escribió una persona. Nos dice, hola, buenas tardes. Felicitados a ustedes por el programa. Soy fiel televidente desde el primer día. Gracias a ti, amor. Gracias. Gracias por escribirnos. Y a más personas, gracias. Recuerde que estas entrevistas que nosotros realizamos aquí, usted podrá verlas a través de nuestro portal. Tenerlo.com.do. Pueden seguirnos en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a un corte y venimos con la despedida del programa. Vamos a un corte y venimos con la despedida del programa.